Hola a todos, ¿cómo están? Hace mucho que no grababa y neta ya extrañaba grabar más que el tiempo, o sea, siempre tuve tiempo, pero como me fui a México toda esta cuarentena que he estado, he estado casi en México, pues ya regresé a Estados Unidos entonces ya puedo subir más videos, ya puedo subir contenido del que yo quería subir de fotos y del tema de Estados Unidos de cómo es aquí vivir y así y ahorita tengo un problema que es que pues ahorita estoy grabando con la mano, y perdón por mi cuarto si es que se ve sucio bueno, ahorita estoy grabando con la mano, no tengo tripié, mi tripié está ahí, ahí está mi tripié pero hay una cosa que va abajo de la cámara para ponerla en el tripié entonces esa cosa no la encuentro, no sé dónde la dejé cuando me fui, este, no sé dónde la dejé entonces la estaba buscando pero no la encuentro, así que todo esto lo voy a grabar con la mano y ya lo que viene en el video es que, este video quiero que trate de cómo estoy trabajando ahorita porque por la cuarentena, pues ya no trabajo en el hotel, trabajé en un hotel pero ya no trabajo en un hotel por la cuarentena cerraron todos los hoteles, entonces pues ya me despidieron entonces ahorita estoy tratando de trabajar de Uber Eats, bueno no es Uber Eats, es este Favour trabajo en Favour, en DoorDash y en, en no sé qué mates, ya no me acuerdo este, ahorita estoy trabajando eso de entregar comida y quiero que vean cómo, cómo es ahorita entregar comida este, no voy a poder grabar tanto porque en el carro no puedo poner bien la cámara así que voy a tratar de, pues de ir explicándoles cuando salga algo así y pues que se dan conmigo en el carro y ir platicando de, pues de cómo es trabajar y así y después si quieren les traigo otro video de cómo es de que al 100 trabajando en eso y cuánto se puede ganar al día o en la semana trabajando a eso porque pues voy a estar trabajando esta semana a eso, así que cuando ahorita que vaya a agarrar, porque ahorita a las 6 empieza cuando la gente va a cenar y todo pongo, pongo este y les enseño cómo están más o menos las cosas y nos vemos allá bueno ya estamos en el carro, esperando que salga una orden que vamos a estar en en DoorDash y en Pulsemates y ahorita tengo los dos activados para ver qué sale estoy aquí en mi casa en el carro, porque pues para ver si sale algo, hacer lo más rápido posible porque entre más rápido, pues mejor, verdad este, estoy aquí en el carro, aquí está este, pues el mapita, esperando que salga algo este, cada vez que vaya saliendo, este, yo les digo como, este, como cuánto hice en, por esa entrega y todo, y por mientras voy a estar aquí en el carro y otra cosa, ayer grabé, pero todo el audio, nunca active el micrófono, nunca lo active aquí les dejo unas partes muy sad, la verdad, muy sad, demasiado iría yo, así que a esperar a que salga son las dos, entonces de las tres luego hasta las nueve, a ver cuántos sacamos bueno pues ya tenemos una orden por fin, después como de 15 minutos salió una orden está a 6 minutos, está a 6 minutos, este, el restaurante y la casa está más lejos pero vamos para allá, cinturón y ahorita les digo, y no tengo, no puedo poner la cámara aquí porque no, no me cabe, entonces voy grabándola desde aquí abajo a veces pero vamos para allá, tenemos la primer orden que es, que fue aquí en unas hamburguesas aquí traigo eso y la bebida, estoy un poco decepcionado porque está a 12 minutos la casa entonces a veces no vale la pena ir tan lejos porque a veces no te dan propina entonces, entonces pues a veces no vale la pena porque te vas a tu gasto, estás gastando tu carro y hasta allá, muy mal, pero pues bueno vamos, no pasa nada y pues 12 minutos si tengo el cubrebocas mal, no me hagan bullying por favor, ya llegamos, esto es una escuela este, pues ya vamos a sacar la comida y ahorita venimos ya entregamos y fueron como, no sé, una media hora, una media hora en que entregamos todo eso y pues sacamos 3 dólares, que no es mucho, no sé si me va a dar tipo ahorita, o sea propina entonces, pues ahorita veamos, porque hay veces que tienes órdenes como de 7 dólares y se están muy bien y duran menos, pero estoy seguro bastante y aquí estoy parado buscando a ver qué sale nos salió una orden en Romano Macaroni Grill, esta orden es de Postmate, no es de, no es de, ¿cómo se llama? no es de DoorDash, así que me veo muy oscuro, ¿verdad? perdón, pero es que, ya ven, ya ven así que vamos para allá, aquí ya la tenemos, acabamos de llegar al restaurante, aquí está no tuvimos suerte, no sé por qué, no sé qué pasó este, estaba en el restaurante y me dijeron que la orden ya, ya la habían agarrado y yo como que, ¿qué pedo? ¿cómo que ya se llevó en esa orden? y que sí entonces tuve que cancelarla, desgraciadamente la tuve que cancelar en Postmates no sé por qué me salió eso, pero, pues bueno, vamos a ponernos online otra vez a ver qué podemos agarrar y, pues no, hay que parar hasta que, hasta las nueve, hasta las nueve hasta las nueve, ya nos venimos al HIV parados, aquí estamos parados en HIV esperando a ver si sale algo, este, no hemos tenido suerte, nada más nos han tocado como dos bueno, es que ahorita antes de, de, o sea, cuando fui a entregarlo de la pizza me fui a comer a mi casa y luego fui a, con una amiga a ayudarle a comprar ropa y luego ya después empecé ahorita a las seis, llegué aquí a la ciudad donde yo vivo este, a, pues a, aquí empezar, entonces nos salió esa que fue el restaurante y nos dijeron que no había nada entonces, pues me viene un HIV a esperar a ver si, a ver si, a ver si tocan que tienes que ir a HIV a los mandados, que la, la gente pide mandados, pero tú lo tienes que hacer, solo te lo dan ella, así que voy a seguir aquí esperando a ver qué sale amigos, ya tenemos una orden que es aquí en, en, en HIV, nada más tienes que llegar a un estacionamiento pones un código que está ahí en el estacionamiento y, y unos chavos salen ya con el carrito con el mandado y te lo echan a tu cajuela, tú no te tienes que bajar ni nada, ellos te lo echan y ya nada más a la dirección del cliente y me gustan mucho estos porque es mucha paga en estos de HIV porque, o sea, tú nomás llegas a un estacionamiento, ahí un letrero le pone, mandas por mensaje de texto, el chavo ya sabe que ahí llegaste y viene con el carrito, te lo echa a la cajuela y listo, eso es todo lo que tienes que hacer en esto y está toda madre y pues ya estoy aquí en el HIV, solamente tengo que ir a estacionarme a donde me tengo que estacionar para mandar el código que ya estoy aquí ahí está lo de que tienes que mandarlo, no me voy a escuchar tanto, pero ahí mandas el código, y aquí lo mandas, y ahí se ve que pues ya van a venir a dártelo ya tenemos aquí, estamos en la cajuela con todas las vueltas que vamos a llevar al departamento si se enfoca la cámara, voy a ver si puedo agarrar todas, que no creo ahora, pero, vamos a tratar de agarrar todas, agarrar para llevarlas todas al departamento cuando son departamentos suele estar muy difícil encontrarlos porque a veces Google Maps no te especifica el número del departamento, entonces tienes que estar buscándolos tú y apareces te mandan a otras partes, pero ahorita lo encontré volada porque pues ya me estoy familiarizando en encontrar los departamentos enfócame, enfócame ok puta verga es que aquí te traes un pelo ahí ok bueno ya entregué los, eran como unas 7 u 8 bolsas de mandado las dejé afuera del departamento, estaba en el segundo piso este, ahí la música este, me pagaron 3 dólares, 3 dólares por llevarlo y como mínimo son 5 dólares de, de lo que me va a dar el, de propina el señor o señora este, entonces eso, son como 5 mínimo, todavía no me la da entonces, son como, son 8 dólares, entonces fue como media hora y pues en media hora 8 dólares está muy bien si me da 10 dólares o más, pues estaría perfecto y, de todos modos, ahorita si me sale otra orden, que ya estoy en línea les digo cuánto me llego de tips, si es que me sale ahorita, si no, después chicos, tenemos otra orden que ahora es de Postmate esta la hicimos de Facebook, la de HIV esta, esa Poppy, la verdad no sé qué es eso, pero está cerca llevo en 10 minutos a la tienda y a la otra en otros 10 minutos entonces como ya está preordenada, así que está toda madre vamos a ver cuánto hacemos aquí Ahorita les digo cuánto hacemos Y vamos para allá Llegamos a Puffy, aquí estamos Ahí está la tienda Es esa tienda Así que vamos a bajarnos Y a ver cuánto nos tardamos a llegar a la casa Estamos entregando Otro paquetaxo, no sé qué le moví Que se quedó así Pero Estamos en un depa Lo estoy buscando porque la gente no lo encuentro Me tengo que bajar a encontrarlo porque no tiene Números de departamentos, entonces Es un edificio, entonces me tengo que bajar Amigos, por esa orden No sé cuánto hicimos Se los pondré por aquí, arriba o así Pero por cada orden que vaya haciendo Se los pondré más el tip Y si no me dan tip, pues no los voy a poner No, 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 el copyright Cuidado con el copyright, señores Cuidado, cuidadito, cuidadito Ya tenemos la pisona Hay estufas Hay estufas, hay estufas La tenemos Vamos a la casa De este señor De este señor Tranquilito Positivamente Para que salgan más órdenes Y seguir sirviendo En entregar las pizzas Bueno, no pizzas, de verdad Entregamos todo tipo de comida, verdad Esto es de Postmates Hay que poner la ubicación Ya tengo esto Es para Cody Complete pick up Complete pick up Y great Pick up order Continue Y vamos a navegar Hacia su casa Está a 5 minutos Así que nos queda A toda madre A toda madre Así que vamos para allá Hace mucho calor Porque no traía Prende el aire Ya entregamos esa pizza Seguimos buscando Foca esto Señor Por favor Ganamos 3.77 No es tanto Falta La tip Y pues a ver Vamos a ver cuánto da la tip Copyright, copyright Vamos a ver cuánto da de tip A veces no dan tip Pero pues no pasa nada Pues que vamos haciendo Este Vamos a esperar más Nos faltan Una horita Y ya Hasta ahí le damos Espero que les esté gustando El video Si tienen dudas Cualquier cosa Me pueden comentar Si quieren un video completo De cuánto se gana Así de que al día Tartando una semana Se los puedo hacer Y saben Esto solo es un día De cómo Cómo vas Qué haces En un día De que trabajes De esto Ya saben Y pues Seguimos Un día muy largo Demasiado Bueno no tan largo Estuvimos como unas Tres o dos horas y media Dándole Bueno Unas Es que le di al principio Y luego ya después Ya no Entonces Si fueron como unas tres Unas tres Pero de qué pausadas Este Aquí les pondré El total De lo que gané hoy O acá No sé Por ahí Este No fue un día muy ocupado La verdad No fue un día muy ocupado Porque hay veces Que ha sido mejor Así que no No se Fíen de tanto De lo que se gana En hacer esto Este Después lo podemos ver Más a fondo De cuánto se ponen En un día Pero Más o menos Si es un día De lo que se vive En Estados Unidos Haciendo como Uber Eats O algo así Porque pues Era DoorDash Postmates O Facebook Todos lo conocen Como Uber Eats Pero pues Son otras aplicaciones Iguales Similares Espero que Espero Que les haya gustado Mucho el video Que se hayan entretenido Y que hayan O sea Les haya quitado Esa curiosidad O que Aprendieron algo Bueno No aprendieron algo Sino que O sea No sé De que Ya saben algo Cómo es Trabajar así De esto Aquí en Estados Unidos Y como Cuánto se puede ganar Se podría decir Espero que les haya gustado Que les vaya muy bien Y nos vemos en la próxima Gracias